Hola, hola, espero que estén muy bien. Hoy, como cada martes, les traigo una deliciosa receta. Vamos a empezar. En un recipiente agregamos una cucharadita de sal o al gusto, una cucharada de paprika o también chile en polvo, sin sal, por supuesto. Una cucharadita de ajo molido, media cucharadita de pimienta molida. Mezclamos muy bien. Reservamos. Aquí tengo unas costillas. Vamos a retirarle el exceso de grasa. Voy a agregarle un poquito de mostaza. Yo siento que como que queda con más sabor así, pero esto es al gusto. Si no lo quieren hacer, solamente pónganle la mezcla que hicimos y listo. Bueno, ahora simplemente vamos a ponerle, le ponemos los ingredientes de manera uniforme por ambos lados, que queden bien embarrados para que agarren buen sabor. Ahora, pónganlas en un recipiente donde quepan muy bien y cubranlas muy bien y las llevan al refrigerador durante una hora o las pueden hacer inmediatamente. Eso es para que penetre todos los sabores a la carne. Precalentamos el horno a 190 grados centígrados o 375 Fahrenheit. Recuerden que los hornos calientan diferente. Ahora vamos a poner las costillas en una bandeja grande donde quepan muy bien las costillas y ponemos la parte que tenga más carne para arriba. Yo voy a enrollar las costillas con papel aluminio. Lo más brilloso es lo que cubre la carne. Entonces, si ustedes no las quieren enrollar, cubran muy bien su recipiente con el papel. Y ahora las metemos al horno y dejamos que se cocinen durante dos horas aproximadamente. Váyanlas checando para que no se les vaya a ir quemando. Transcurrido este tiempo, vamos a destaparlas con cuidado ya que puede tener vapor y nos podemos quemar y también la carne está muy caliente. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la salsa de barbacoa. Bueno, yo las tapé, las volví a meter al horno durante otra hora. Ya transcurrió una hora. Entonces, ahora les voy a embarrar de salsa barbacoa. Las voy a meter otros entre 10 a 20 minutos para que se hacen muy bien. Ya están listas las costillas. Yo les dejé, creo que en total, durante 3 horas y 20 minutos. Dejé que se asaran un poco por arriba. Recuerden que el puerco se debe de cocinar muy bien. Ahora sí, disfrutarlas después de tanto tiempo horneándolas. Como pueden ver, miren, aquí voy a quitar un pedacito. Bueno, voy a jalar un huesito y se va a deshacer. Y lo pueden acompañar ya sea con puré de papa, con ensalada, con arrocito. Como ustedes, ahí pongan ustedes imaginación lo que tengan en la cocina y ustedes preparen algo rico ahí para toda su familia. Recuerden que todos los hornos son diferentes. Entonces, yo solo les doy una idea. Lo importante es que queden bien cocinadas. Que tarda mucho para ponerlas en el horno. Pero eso hay que hacerlo con tiempo también. De hecho, también lo pueden poner en el asador. Y quedan deliciosas. Anímense a prepararlas. Si tienen alguna pregunta, déjenla en la caja de comentarios. Que yo los leo y contesto. Y recuerden activar la campanita para la próxima receta. Y recuerden que la vida es muy bella. Y vamos a sonreír todos los días. Es todo por hoy. Hasta la próxima, panditas.